Hey, army amantes de las historias conmovedoras. Prepárense para un viaje emocional que les robará el corazón y les recordará porque Jungkook y Jimin de BTS son mucho más que superestrellas del K-pop. Agárrense fuerte, porque el nuevo documental Are You Sure está a punto de llevarnos a un viaje íntimo y fascinante por la vida de estos dos ídolos adorados. Imaginen esto, Jungkook y Jimin, esos chicos que normalmente vemos brillando en escenarios enormes, bailando como si no hubiera un mañana y cantando como ángeles caídos del cielo, ahora los vemos en su estado más puro y natural. Es como si alguien hubiera tomado una lupa gigante y la hubiera puesto sobre sus vidas cotidianas, permitiéndonos ver cada detalle, cada risa, cada momento de vulnerabilidad. Es oro puro, ARMY. Are You Sure? No es solo otro documental más. O no, señores. Es como si nos hubieran dado un pase VIP al backstage de la vida de Jungkook y Jimin. Los vemos viajando, divirtiéndose, siendo ellos mismos sin las presiones de los grandes escenarios o las cámaras de los programas de música. Es refrescante, es real, sobre todo, es increíblemente adictivo. Pero esperen, porque esto se pone aún mejor. Entre todos los momentos divertidos y las aventuras emocionantes, hay una escena en particular que ha hecho que el corazón de ARMY se derrita colectivamente. ¿Están listos para esto? Jungkook, nuestro querido Golden McNae, el chico que puede hacer que estadios enteros griten con solo una mirada, tiene una conversación telefónica con su madre que nos recuerda que, debajo de todo ese brillo y fama, sigue siendo un hijo que ama a su mamá. Imaginemos la escena. Jungkook, probablemente en algún hotel lujoso o en medio de un viaje emocionante, saca su teléfono y marca a casa. Su madre, al otro lado de la línea, responde con ese tono que solo las madres tienen, una mezcla de amor incondicional y preocupación constante. Y así comienza una conversación que nos hace sentir como si estuviéramos espiando el momento más tierno y privado. La madre de Jungkook, como toda buena madre coreana, y del mundo, seamos honestos, comienza con el interrogatorio clásico. ¿Cómo estás? ¿Has estado comiendo bien? ¿Te has enfermado? Es ese tipo de preguntas que nos recuerdan que no importa cuán famoso seas, cuantos premios hayas ganado o cuantos corazones hayas robado en todo el mundo, para tu madre siempre serás ese niño pequeño que necesita que le recuerden ponerse un suéter. Jungkook, con toda la paciencia y amor del mundo, responde a cada pregunta. Les asegura que está bien, que se está cuidando, que sí, mamá, está comiendo sus vegetales, o al menos eso esperamos. Es un intercambio tan normal, tan cotidiano, que por un momento olvidamos que estamos escuchando a una de las mayores estrellas del capó. En ese momento, Jungkook no es el ahí del que llena estadios, es simplemente un hijo hablando con su madre. Pero el momento que realmente nos roba el corazón llega cuando la madre de Jungkook, con ese oído supersónico que todas las madres parecen tener, nota algo en la voz de su hijo. ¿Estás resfriado? Pregunta, probablemente ya imaginando cómo enviarle un cargamento de sopa de pollo y medicinas hasta el otro lado del mundo si es necesario. Y aquí es donde vemos el lado más adorable de Jungkook. Con una risa suave que podemos imaginar acompañada de esa sonrisa que hace que el mundo se detenga, responde, no, mamá, es solo que es muy temprano. ¿Pueden imaginarlo? El chico que puede bailar coreografías complejas durante horas sin cansarse, que puede alcanzar notas imposibles en sus canciones, admitiendo que está un poco adormilado porque es temprano. Es ese tipo de momento que nos recuerda que, a pesar de su fama y talento, Jungkook sigue siendo un joven como cualquier otro que a veces le cuesta levantarse temprano. Pero esperen, porque lo mejor está por venir. La conversación termina con un intercambio que ha hecho que ARMY colectivamente suelte uno tan fuerte que probablemente se escuchó en toda Corea. Jungkook y su madre se despiden con un te amo mutuo. Es simple, es breve, pero está cargado de tanto amor y emoción que es imposible no sentirse conmovido. Este momento, esta pequeña ventana a la vida personal de Jungkook nos muestra un lado del que raramente vemos en los escenarios o en las entrevistas. Nos recuerda que detrás de la idl, del cantante talentoso, del bailarín excepcional, hay un joven que ama a su familia, que se preocupa por hacer sentir tranquila a su madre, que sigue siendo ese niño que creció en Busan con grandes sueños. ¿Y es aquí donde ARE YOU SHURE? Realmente brilla. No se trata solo de mostrarnos las aventuras emocionantes o los momentos divertidos de Jungkook y Jimin, aunque hay muchos de esos, no se preocupen. Se trata de mostrarnos la humanidad detrás del fenómeno global que es BTS. Nos muestra a estos jóvenes en su estado más vulnerable y auténtico, lejos de las luces del escenario y el maquillaje perfecto. Pero vayamos más allá de esta escena en particular. ¿Estás seguro? Nos ofrece un banquete visual y emocional en cada episodio. Vemos a Jungkook y Jimin explorando nuevos lugares, probando comidas exóticas, riendo hasta que les duele el estómago y, a veces, enfrentando sus miedos. Es como si estuviéramos de vacaciones con ellos, compartiendo cada momento, cada risa, cada pequeña victoria. Por ejemplo, hay una escena donde Jimin intenta aprender a surfear. Lo vemos luchando con la tabla, cayendo una y otra vez, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Es ese tipo de perseverancia y actitud positiva lo que nos recuerda porque nos enamoramos de BTS en primer lugar. No son solo sus talentos los que nos cautivan, es su espíritu, su determinación, su capacidad de reírse de sí mismos. Y luego está Jungkook, siempre dispuesto a probar cosas nuevas. Lo vemos intentando cocinar platos locales, a veces con resultados hilarantes. Hay una escena donde intenta hacer pasta desde cero y termina cubierto de harina de pies a cabeza. Es el tipo de momento que nos hace reír, pero también nos muestra su lado juguetón y su disposición a salir de su zona de confort. ¿Pero, ¿sabes seguro? No es solo sobre la diversión y las risas. También nos muestra momentos de reflexión profunda. Hay escenas donde Jungkook y Jimin hablan sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Es en estos momentos donde realmente sentimos que los conocemos, no como a Idels inalcanzables, sino como jóvenes que, como todos nosotros, están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Hay una escena particularmente conmovedora donde Jimin habla sobre la presión de ser una Idel y como a veces se siente abrumado. Verlo expresar sus vulnerabilidades con tanta honestidad es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y el glamour hay seres humanos reales con inseguridades y dudas. ¿Es este tipo de honestidad lo que hace que Are You Sure sea tan especial? Y no podemos olvidar los momentos de amistad entre Jungkook y Jimin. Los vemos apoyándose mutuamente, bromeando entre ellos, compartiendo sus pensamientos más profundos. Es un testimonio de la hermandad que existe entre los miembros de BTS, una amistad que ha sobrevivido a los rigores de la fama y el éxito global. Pero volvamos por un momento a esa llamada telefónica de Jungkook con su madre. Este momento nos recuerda algo importante. Por mucho que admiremos a estos artistas, por mucho que los veamos como figuras casi mitológicas en el mundo del entretenimiento, al final del día, son personas como nosotros. Tienen familias que los aman, madres que se preocupan si están comiendo bien o si se han resfriado. Esta llamada también nos da una idea de los sacrificios que estos jóvenes han hecho por su carrera. Mientras hablamos de sus éxitos, sus premios, sus conciertos sold out, es fácil olvidar que han pasado gran parte de su juventud lejos de sus familias. Cada te amo intercambiado en esa llamada está cargado no solo de amor, sino también de la nostalgia y el anhelo de estar más cerca. ¿Y es aquí donde Are You Sure? Realmente brilla como documental. No se contenta con mostrarnos solo los momentos glamorosos o divertidos. Nos muestra la totalidad de la experiencia de ser Junko Ok y Jimin. Los saltos, los bajos, los momentos de duda, los triunfos, las risas y sí, incluso las conversaciones cotidianas con la familia. Este enfoque holístico es lo que hace que el documental sea tan atrapante. No es solo un vistazo superficial a la vida de dos superestrellas del K-pop. Es un estudio profundo y matizado de dos jóvenes navegando por la fama, el éxito y las complejidades de crecer bajo el escrutinio público. ¿Es como abrir un regalo? Nunca sabes qué vas a encontrar dentro, pero sabes que será algo que te hará sonreír, reflexionar o tal vez incluso llorar un poco. Podría ser Junko Ok intentando un nuevo hobby con resultados hilarantes, o Jimin teniendo una conversación profunda sobre sus metas en la vida. Y es precisamente esta imprevisibilidad lo que hace que el documental sea tan adictivo. En un momento estás riendo a carcajadas viendo a Junko Ok luchar con un mapa mientras intenta navegar por una ciudad desconocida y al siguiente estás al borde de las lágrimas mientras Jimin habla sobre lo mucho que extraña a su familia cuando está de gira. Pero más allá del entretenimiento puro, ¿are you sure? Cumple una función importante. Humaniza a estos jóvenes que a menudo son vistos más como productos que como personas. Nos recuerda que detrás de cada actuación perfecta, cada foto de Instagram cuidadosamente curada, hay seres humanos reales con esperanzas, sueños, sí, incluso inseguridades. Tomen, por ejemplo, una escena donde Junko Ok habla sobre la presión de ser llamado el Golden Magnae. Vemos como este apodo, aunque halagador, también puede ser una carga. Junko Ok comparte como a veces siente que tiene que ser perfecto en todo lo que hace y como eso puede ser abrumador. Es el tipo de honestidad cruda que rara vez vemos en las entrevistas pulidas o en los programas de variedades. O pensemos en los momentos en que vemos a Jimin luchando con una coreografía complicada. Normalmente solo vemos el producto final, la actuación perfecta en el escenario. Pero aquí vemos el sudor, la frustración y la determinación que hay detrás de cada movimiento fluido que admiramos en los conciertos. Estos momentos de vulnerabilidad y esfuerzo son lo que hace que Are You Sure sea tan poderoso. Nos recuerda que el éxito de BTS no cayó del cielo. Es el resultado de años de trabajo duro, sacrificio y perseverancia. Ver a Junko Ok y Jimin continuar esforzándose, continuar aprendiendo y creciendo, incluso después de haber alcanzado la cima del éxito global, es verdaderamente inspirador. Pero no todo en Are You Sure. Es serio o profundo. El documental también está lleno de momentos ligeros y divertidos que nos recuerdan porque nos enamoramos de las personalidades de Junko Ok y Jimin en primer lugar. Hay escenas donde los vemos compitiendo en juegos tontos, gastándose bromas entre ellos o simplemente riendo por alguna tontería. Estos momentos de alegría pura son un recordatorio de que, a pesar de las presiones de la fama, Junko Ok y Jimin siguen siendo jóvenes que saben cómo divertirse. Y no podemos olvidar los momentos de amistad entre ellos. La química entre Junko Ok y Jimin es palpable en cada escena que comparten. Los vemos apoyándose mutuamente en los momentos difíciles, celebrando los éxitos del otro y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Es un testimonio de la fuerza de los lazos que se han formado entre los miembros de BTS a lo largo de los años. ¿Estás seguro? También nos da una visión fascinante de cómo Junko Ok y Jimin interactúan con el mundo que los rodea. Los vemos navegando por ciudades desconocidas, interactuando con lugareños, probando nuevas experiencias. Es emocionante ver cómo estos jóvenes, que han vivido gran parte de su vida en el ojo público, aún mantienen un sentido de asombro y curiosidad por el mundo. Hay una escena particularmente conmovedora donde Junko Ok y Jimin visitan un orfanato local durante uno de sus viajes. Los vemos jugando con los niños, cantando para ellos, compartiendo momentos de alegría pura. Es un recordatorio de que, a pesar de su fama y éxito, Junko Ok y Jimin no han olvidado la importancia de retribuir y hacer una diferencia en el mundo. Pero quizás lo más impactante de Are You Sure. Es como nos muestra el crecimiento personal de Junko Ok y Jimin. A lo largo de los episodios, los vemos reflexionar sobre sus experiencias, aprender de sus errores y evolucionar como personas. Es como si estuviéramos viendo un comino fey en tiempo real y es verdaderamente fascinante. Tomen, por ejemplo, una escena donde Junko Ok habla sobre cómo ha aprendido a manejar la fama y las expectativas del público. Lo vemos reflexionar sobre cómo ha crecido desde sus primeros días en BTS, cómo ha aprendido a equilibrar su vida pública y privada y cómo ha encontrado su propia voz como artista. Es el tipo de introspección que rara vez vemos en documentales de celebridades y es refrescante e inspirador. O pensemos en los momentos en que vemos a Jimin explorando nuevas formas de expresión artística. Lo vemos experimentando con la pintura, la escritura, incluso la fotografía. Es emocionante ver cómo estos jóvenes artistas continúan buscando nuevas formas de expresarse y crecer, incluso después de haber alcanzado la cima del éxito en la música y el baile. ¿Estás seguro? También nos da una visión fascinante de cómo Junko Ok y Jimin manejan la presión de ser figuras públicas en la era de las redes sociales.